El cozumeleño Carlos Fernando Sabido Carreño fue convocado a la Preselección Nacional Mexicana U17 por parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la ADEMEBA. Con tan solo 17 años de edad, el oriundo de esta isla participó en dos encuentros amistosos a beneficio de los damnificados de Guerrero, que fueron golpeados por el huracán Otis. Estos juegos fueron en contra de la Universidad Autónoma de Tierra Blanca, Veracruz. El primero se realizó en la ciudad de Tezihuetlan, Puebla, y el segundo en Altotonga, Veracruz. El preseleccionado azteca estuvo conformado por jóvenes nacidos en 2006 y la buena noticia es que el joven isleño ya está en la mira de la selección mayor. Fernando Sabido viene de coronarse campeón con las Águilas de la UPAEP del Estado de Puebla en el Campeonato Nacional CONADEIP en la categoría Juvenil B, uno de los torneos más prestigiados en el que participan instituciones privadas de todo el país y hay que solamente asisten los dos mejores equipos por cada estado. Sabido es hijo del matrimonio Tommy Sabido y Carla Carreño quienes fueron y son dos grandes baluartes del deporte ráfaga a nivel nacional, regional y estatal. Como bien dice el dicho, hijo de Tigre Pintito.